En la cantina Las Burras, en San José, California yo presenciaba de lejos una terrible broncona con un pelao michoacano y como diez de Colombia Dijeron los colombianos como tirando indirectas a ese gallo michoacano hay que picarle la cresta por ahí dicen que es muy bravo que trae la navaja puesta Gritaban viva Colombia y abajo los mexicanos somos los reyes del polvo y ya se los comprobamos lo que consumen los güeros nosotros se los mandamos Les contesto el michoacano ustedes lo han de saber por aire, por mar y tierra los controlamos muy bien si se nos hinchan seguro que ustedes no han de vender Los colombianos dijeron ahorita vas a bailar un son del ol de tu tierra para que dejes de hablar y aprendas que a un colombiano lo debes de respetar Les contesto el michoacano yo no aprendí a zapatear se me hace que son ustedes los que me van a bailar una cumbia vallenata al son que yo he de tocar todos contra el michoacano se lo querían tragar en eso entró a la cantina un hombre de culiacán yo le hago el paro compita no se la van a acabar se agarraron a balazos y empezaron a caer murieron seis colombianos y el resto se echó a correr salió bravo el michoacano y el sinaloense también pero lo he de tocar Gracias.